Fue la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. ¿Qué es? Uy, no me mía. Exacto, enfermedad renal crónica. Lamentablemente todos los nefrólogos de mi época, o la mayoría ya, por no decir todo, hacen igual las mismas sumas fáciles, ¿no? Falla renal crónica, hipertensión, se activa la unión automática, que es falla renal crónica por hipertensión arterial. No, yo he visto hipertensión arterial de 20, 30 años, antes de llegar a falla renal crónica, es una enfermedad cardíaca marcada. No hacen falla renal, no sé por qué. Muy claro. Lo más frecuente es eso. Que la hipertensión de esos pacientes con falla renal crónica es consecuencia de, y no la causa. Sin embargo, vas a ver acá, todo el tiempo que es la mayoría de los nefrólogos, que no, cierran el capítulo ahí. Lo más fácil, nuevamente, ¿no? Ya no hago nada y me voy, ¿no? Diálisis, nada más. Diálisis, vengo a diálisis a mí. Ya no se preocupan de... Ahora, en falla renal crónica, sí, pues no hay mucho que hacer, lamentablemente. Uno de esos casos, en falla renal crónica, o crónica reagudizada, en las cuales, pues, quizás no evitar nunca la diálisis, pero al menos retrasarla con todas las consecuencias que trae de complicaciones, todas las complicaciones que puede haber solo por poner un catéter de diálisis. El costo que te trae toda la diálisis, a no medida que... Si lo cubre, no. Es un costo. Grande.